Misericordia Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor Por tu misericordia y tu voluntad Haz de mí lo que tengas que hacer Barro en tus manos, yo quiero ser Abro a ti mi corazón Ope a Jesús por tu Espíritu Misericordia Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor Por tu misericordia y tu voluntad Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor Por tu misericordia y tu voluntad Haz de mí lo que tengas que hacer Barro en tus manos, yo quiero ser Abro a ti mi corazón Abro a ti mi corazón Ope a Jesús por tu Espíritu Haz de mí lo que tengas que hacer Haz de mí lo que tengas que hacer Barro en tus manos, yo quiero ser Abro a ti mi corazón Ope a Jesús por tu Espíritu 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 Amén